Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo En el día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y lo que ha pasado con Shiba Inu Ya que tenemos alguna que otra noticia que la verdad que me ha parecido bastante interesante traerla al canal Antes de nada te animo a que dejes un buen me gusta en este canal, a que te suscribas ya que estéis reventando los últimos vídeos Y ojalá sigáis haciéndolo así durante muchísimo tiempo Y por otro lado también que reventéis el canal de Invierte con Sergio ya que estamos muy cerca de llegar a esos 900 suscriptores Y a partir de aquí ya conseguiremos esos 1000 que seguramente en poquito tiempo llegaremos a ello ¿Qué podemos decir hoy del mercado de criptomonedas? Tercer día que pensamos que iba a ser positivo, llevamos una tendencia bastante buena a pesar de la última semana y demás Pero lamentablemente el mercado ha vuelto a retroceder Lo que parecía que hoy íbamos a llegar a unos 22.000 casi dólares y tal de Bitcoin Al final ha resultado estar otra vez en esos 21.000 y haber llegado a rozar los 20.000 dólares Por culpa de todo esto muchas criptomonedas del mercado han estado cayendo Incluido todo lo que viene siendo Shiba Inu Que como estáis viendo después del día de ayer de conseguir recuperar precio Conseguir tirar hacia arriba como podían todos los inversores Invirtiendo todos, holdeando, dándole caña Pues no ha conseguido aguantar tanto Y el día de hoy hemos llegado a ver como ha retrocedido el precio Al momento de ahora podemos encontrarnos a nuestra gran y querida Shiba Inu en unos 1300 puntos Cuando estábamos acostumbrados ya a verla en esos 1600 y escuchar Ojalá volvamos a tocar esos máximos históricos Buena noticia respecto a ayer Al final conseguimos recuperar holders Para quien no lo sepa el día de ayer estamos en negativo Habíamos perdido algún que otro holder Y esto realmente nos daba una mala imagen Veíamos como la gente estaba intentando escapar como podía de Shiba Inu Pero a pesar de ello al final, por suerte al finalizar el día Llegaron nuevos inversores que consiguieron remontar esta caída Y volvimos a estar en positivo Hay mucha gente que no piensa en que esto sea interesante, importante y demás Y creo que es una de las mejores cosas que tenemos Estar atentos a que están haciendo los holders Si se van, si holdean, si se vuelven a alargar a otra cosa Que es lo que están haciendo Y me parece muy interesante En CoinMarketCap tenemos por aquí la criptomoneda Vamos a estar viendo ahora un poquito como ha ido todo En trending ya no estamos en los primeros puestos Pero si que nos podemos ir a verla en un puesto número 12 No se que ha pasado aquí, se ha quedado todo medio bugueado Hola, se me ha ido el internet Es posible que se haya ido internet O que se haya quedado colgado CoinMarketCap Por alguna razón, pues como estáis viendo me sale a 0 dólares y demás No me cargan ni gráficas ni nada Tendrán algún fallo de servidores ahora mismo Pero bueno, tenemos por aquí como hemos dicho en el puesto número 12 Y poquito a poco seguimos intentando subir todo lo que podamos ¿Qué tenemos de noticias? Nos dicen el legendario distribuidor Peter Brand Actualiza la perspectiva sobre Shiba Inu Y dice que Bitcoin puede disminuir después de llamar a el Crypto Cash Como estáis viendo nos dicen el veterano comerciante Peter Brand Está ofreciendo su último abordaje al competidor Shiba Inu Shib de Bitcoin y Dogecoin Brand le dice a sus 600 y pico mil suscriptores y demás Que Shib simplemente logró una muestra inversa de cabeza de hombros Una formación históricamente alcista Que significa el final de una tendencia bajista Así que empezaremos a ver si esto realmente es así Y conseguimos que a partir de aquí nuestra gran criptomoneda Empiece a seguir subiendo Veremos a ver qué pasa Estando como tenemos el mercado hasta el momento de ahora Que casi todos los proyectos criptográficos y demás No paran de caer Os lo enseñaría Pero de repente no sé por qué No va todo esto Nos enseñan las primeras criptomonedas Las 10 importantes Luego lo otro pues Os aguantáis y miráis otra cosa Pero bueno En fin podemos llegar a ver Que posiblemente podríamos volver a remontar Esa subida alcista Y esperemos que esto sea así Por otro lado nos dicen 22,8 millones de Shib se quemarán este mes a través de Amazon Y 125 millones se eliminan en 24 horas Podéis ver que al fin y al cabo Se están quemando muchos más tokens por otros medios Que realmente con la ayuda de Amazon Ya sabéis con este link de afiliación y demás Pero poquito a poco creo que todo va contando Y todo el esfuerzo que hagamos es bastante bueno El hecho de que vayamos quemando alguna que otro token De alguna u otra manera Esto siempre nos va a venir genial Porque aunque en un sitio veamos que queman pocos En otro quemen muchos En otro sea una bestialidad En otro están empezando Cualquier token que se queme Es bueno para la economía Y de momento todo lo que están haciendo Con lo de Shiba y Amazon y demás Está bastante bien Y quieren llegar a intentar Crear alguna aplicación y demás Donde se pueda estar quemando cada 2 por 3 Como estáis viendo por aquí nos han dicho Un poquito la actualización de como ha ido Fijaros vamos a ver si llegamos a ver el tweet Y a ver si lo podemos traducir Para que lo podamos leer de la mejor forma posible No nos dicen 20 de agosto Día más lento de lo normal Pero los sábados puede ser así 52 en Brickbuster Lo que eleva su total mensual A casi 1200 En Amazon Está muy cerca de 300 por mes Y Upside aporta otros 8 dólares Para agregar a la quema Mi quema semanal llegará aquí en breve Como estáis viendo Poquito a poco podemos ir viendo Como se van quemando En diferentes aplicaciones y demás Y esperemos que esto llegue a quemarse Muchísimo más rápido Por otro lado Shiba Inu Más mordida que ladrido ¿Esto por qué lo dicen? Porque hay mucha gente Que está empezando ya a quejarse De que Shiba Inu Al fin y al cabo Solamente le estamos dando bombo Que no va a llegar nunca a ningún precio Y demás Cuando realmente están poniéndose Unos objetivos bastante cercanos Y no paran de hacer todo lo que cumplen Están sacando muchos proyectos Están haciendo las quemas Están haciendo infinidad de cositas Y esto incluso lo podéis ver Por ejemplo Ayer subí un vídeo En el cual Si que es verdad Que es bastante clickbait ¿Vale? Soy consciente de todo esto Y entiendo que haya quien le haya dado A no me gusta O a me gusta O lo que queráis Es bastante igual Pero había alguno de ellos Que ha dicho que Bueno, que lleva bastante tiempo Y que realmente estaba bastante enfadado Creo que era este Porque dice Lleva como un año cayendo Y por gente como ellas Pues bueno Que piensan que dan tanto Pero que luego realmente no Va en nudo palo Tienen en plena cara En fin Cualquier cosita Quiero deciros Aparte de una cosa ¿Vale? Para las personas Ya esto fuera de inversiones y demás Esto que hacéis de amenazar Insultar por internet y demás También es delito Si cualquier persona Tiene el dinero Y tiene los medios De decir Oye, pues quiero denunciarte Podría llegar a hacerlo Así que tened mucho cuidado Con lo que decís No lo digo por esta persona Lo digo por cualquier persona Pero al fin y al cabo Bueno, que lo tengáis en cuenta Shiba Inu Al momento de ahora Puede seguir cayendo Porque estamos en un mercado Que no para de caer No es culpa de Shiba Inu Es culpa de que Bitcoin cae Ethereum cae Todas las criptomonedas Están cayendo En el momento Que todo esto vuelva a ser Entrar en alza Volvamos a tener un Valran Y todo esto de la vuelta Veremos la gran subida Que tiene Shiba Inu Fijaros el otro día Como a nada Que las criptomonedas Tenían un pequeño salto Alcista y demás Donde se fue Shiba Inu Subiendo un 30% Para que veáis El potencial Que realmente Llegan a tener ¿Vale? Esto quiero que lo tengáis Bastante en cuenta Por último lado Bueno por algún ladito De aquí Tenemos esto que nos dicen De Metacrunch Porque nos dicen Shiba Inu Pierde el 30% Después de ese pumpeo Que tuvo Y realmente aún se queda cero Pero aún no ha terminado Se estima que pueda llegar A tener una pequeña caída Aún mayor Debido a todo lo que decimos Del mercado y tal Pero que luego Si quiere un futuro Vuelva a recuperarse Y esto es verdad Después de esta subida Tan grande que tuvimos Del 30% Al fin y al cabo Hemos vuelto a retroceder Casi al mismo punto De partida De días anteriores Y esto simplemente ha valido Para que algunas u otras personas Hayan conseguido llevarse Un buen beneficio En cuestión de horas En cuestión de días Y demás Pero realmente Para todos los que estamos Invirtiendo a largo plazo Al fin y al cabo Nos hemos quedado Bastante igual Y ya por último chicos Shipbar Lleva quemados 62.000 millones Poquito a poco Siguen avanzando Y están haciendo Todo lo posible Por intentar hacer Que Shiba Inu Llega a un precio Mucho más elevado Y eso me encanta Y quiero aprovechar Los últimos segundos Del vídeo Hasta aquí ya han sido Las noticias Si no quieres escuchar más Y tal Te puedes ir a otro vídeo Y si no Quiero comentarte algo Y es que Bitsgap actualmente Está regalando 7 días Completamente gratuitos Para que podamos utilizar El bot de trading Y poder operar Sin necesidad De estar nosotros delante ¿Qué quiere decir esto? Que sin tener ni idea de trading Y sin tener ni idea de nada Podemos llegar a ganar dinero Yo he estado utilizando Esta plataforma En más de una ocasión Llegado a generar Más de un 30-40% Mensual de mi inversión Y esto No es ninguna estafa Finamidal Ni nada Por el estilo Simplemente Es un bot El bot va siguiendo La gráfica Cuando sube Vende Cuando baja Compra Va haciendo así Y simplemente Pues va sacando beneficio En el largo periodo de tiempo Ya que no tiene En contra Por así decirlo El factor humano Nuestro De decir Quiero vender Porque esto no va bien Quiero sacarlo Quiero hacer Pues no Lo hace todo el bot Y la verdad Que va bastante bien Así que lo dejo En la descripción 7 días Completamente gratis Y sin necesidad De poner tarjeta Muchos de vosotros Me habéis dicho Que luego podéis pagar La membresía y todo Con los beneficios Así que Adelante A tocar las narices Y a darle caña A este bot Un saludo Y nos vemos En próximos vídeos Adiós